¡Bravo! Oye, pero estuvimos con él antes, después, durante, todo Sí, es importante analizar minuto a minuto porque pucha que entretenido cuando llega la parte del humor Y ayer les contaba que para mí, y lo voy a seguir diciendo hasta el final El factor que no ayudó a Avedenaza fue la entrada Acá vemos todo lo contrario Entró con todo, entró con música, entró animado, entró conectando con el público Y eso marca un presidente a la hora de cómo te va a ir Porque el público anoche rió a Carcajada Y ojo, un público bastante transversal también Porque anoche yo tenía la impresión de que quienes iban a ver a Fito Paez era un público más mayor Pero había harta juventud dentro de la Quinta Vergara Así que, ¿qué le parece si revisamos ese momento cuando entra Rodrigo Villegas a la Quinta Vergara? Y con eso ya se empieza a ganar al público Uno de nosotros, que es las redes sociales Y él dice, oye, aquí todos mentimos, haga como que lo estamos pasando bien Y ahí todo el mundo empezó a conectar con esa buena onda Porque, pucha, qué importante cuando uno ve un humorista entrando con confianza Porque estaba confiado, parece, en su rutina Ahí la Pamela estuvo con libretitas en manos, dando punto a punto Y ya nos va a decir si ya está de acuerdo conmigo o no Pero fue una jornada de humor bastante positiva Un cara y sello totalmente con lo que se vivió la noche anterior Y eso nos hace partir bien el día Porque la gente estaba contenta en la Quinta Ya se viene el baile de Pamela Tuerk Acá adelante, con colombianos Ya se viene Tenemos fotografías, señora Estoy en la tarde haciendo un sketch Estoy Se vienen eventos Sí, se vienen nuevas dudas Oye, Pamela Pamela, en una palabra ¿Cómo define la rutina de Rodrigo Villegas? Hoy una fiesta, siento yo Mira Una fiesta porque Rodrigo utilizó el recurso de la música Tal cual Distinto de como lo utilizó, por ejemplo, Diego Pero fue muy acertado Yo creo que fue un punto alto durante toda su rutina La música Música irreconocible, de grandes artistas Cuando llegó con la parte loco mía Yo me maté de la risa Porque tengo un grupo de amigos que tenemos una flota emblemática De loco mía Que estuvieron ensayándome Disco y pizza, loco mía Fue una gran fiesta, ayer Y el primer momento de la noche con rodoble de tambores El primer momento de pasión Fue la entrega de los premios Que lo recibió el primero De esta forma ayer Rodrigo Villegas triunfó en la quinta belgana Eso Ahí estaba Ya el momento Yo no chido, mami, los que estábamos ahí en la quinta Colombiano que aquí no para de reír Él quedó así, mire Así como lo ve usted Así estuvo todo el rato en la rutina de Rodrigo Villegas No puede parar de reírse Quedó constateado Oye, pero qué buena la rutina Y ya lo comentábamos, Pamela Qué buena onda con la que entra y conecta con el escenario Con una rutina parece que la tenía bien probada Bien probada Yo había visto esa parte como cuando él entra La había visto que la tenía en otra parte del show Entonces cuando vi que entró con esa parte Sentí que fue un acierto Porque yo esa parte del show la había visto que la tenía al final En algún momento año atrás que se la había visto Y creo que fue muy buena para mí Tiene puntos notables La historia cuando va a la casa del suegro No, la gente tiene que ir a el baño Lo que hemos vivido es que el antiguo Lo que hemos vivido es que el antiguo Lo que hemos vivido es que el antiguo Después de espíritu Te ponen el antiguo El antiguo El antiguo Escutado como queráis Después tenés el bidé Yo vivía en casa antigua Y el confort lo ponen al fres Es que no le ha pasado Eso de que el agua se vaya Y empieza a subir Que tiene la primera Oye, pero además que la quinta decía Cuando él empezó a remangarse Y tú decías No, porque te juro que era atroz Era atroz Imaginar ese momento Sabes que él es demasiado simpático Me gustó Y me encantó Y otra cosa además que rescato de su rutina Que no veía hace mucho tiempo En un humorista Es contar chistes Porque contó dos chistes Que es supuestamente el que contó el suegro Y después el que contó él Que lo tuvimos un poco que censurar Pero es de Brian Genial De los guardaespaldas chilenos De los... De los... No tan... De verdad Yo me maté la risa con... No hay cosas que te pasan De verdad cuando aparece Eduardo Fuente Que le levantaba una hora Aparece el anuncio de la cuestión Es verdad Es verdad ¿Hasta cuándo? Ya con Chato la cuestión Hasta que te la ganan Todo va a estar suscrito Y otra cosa que me llamó la atención Que hizo doble bis A él Eso yo nunca lo había visto Yo tampoco En un humorista Hizo gaviota de plata Hizo un bis Le entregaron gaviota Y le pidieron más Y él siguió por tercera vez Sí Yo lo encontré fantástico Creo que fue un punto alto De la noche Lo que pasó con Rodrigo Villegas La gente Yo veía alrededor Estaban llamas La gente antes de que él terminara Estaba pidiendo la gaviota Fue una noche muy buena Yo creo que para Rodrigo Villegas Repe, Eduardo Fuente Y el huevo Estaban con ataque de agua Yo insisto en que ellos son No solo jurados De verdad Todo ese grupo de jurados Y sobre todo los chiquillos Es que son el mejor público Para los artistas Que se han presentado En la fecha Le celebran todo Son como los gente de zona Son como los gente de zona Claro Son como los gente de zona Pero no solo en el humor Fito Pai, Stini Karol G Los humoristas De verdad que son muy graciosos Y ellos tienen como Porque son como un grupo Un grupo de amigos Que está de puta Y así como diciendo ¡Ah, ya te lo intentamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ya te lo intentamos! Son como un grupo Lo bueno es que hay gente de zona Con una vez que se reían Pero no entendían ni uno No, claro Se reían de lo que no entendían Muy divertido ¡Nuestra nueva gente de zona! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La versión chilena La versión chilena Sí, mucho mejor Sí Pero hay otro momento Ayer en la Quinta Vergara ¡Vamos! Porque ayer Como dice la Pamela Ayer él se llevó Todos los premios Y tenemos también el momento Cuando se lleva Camionas de Oro En Viña del Mar Sí ¡Qué increíble Cómo Rodrigo Llega a traer Esta buena energía Y es tan importante Sobre todo En los tiempos que corren Yo creo que es un poco Lo que nosotros hacemos Aquí también en el programa Tal cual Con buena energía Buen ánimo Compartir el día Con esta energía positiva Que Rodrigo puso Arriba de la Quinta Vergara Y miren si colombiano Ahora recién se ha calmado Un poquito Porque está No, ayer 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 La buena energía Se devuelve Por eso hay que agradecer Bienvenido La sintonía Lo comía Oye Qué bueno Porque además La Pamela se lució bailando Yo te quiero decir Que Rodrigo Llega Es un gran bailarín Sí Es un gran bailarín Sí O sea De verdad Que era muy gracioso No, la habilidad Que tenía para girar Se pasó Lo comía Pero Sánchez También un muy buen bailarín Un excelente público Un excelente jurado Excelente compañero Y amigo José Luis Repenning Que fue El camarín Fue 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 No solamente está ahí Como rostro Disfrutando en primera fila Agarra su celular Se meten en los camarines Busca los gatitas Se saca selfie Todo Todo El tenado lo tenemos Así es Nuestro repe fue a camarines Para De alguna Ya lo hemos dicho En los programas anteriores Repe La cabala parece De todos los humoristas Para Algo de presentarse En la quinta Y les da La misma que nosotros Tenemos aquí Repe Se la lleva a la quinta La traspasa A los humoristas Vea este momento Donde el repe Le da Todo su ánimo Y su buena onda A Rodrigo Villegas Antes de su show En Viña Mire ¿Dónde está Rodrigo? ¿Puedo pasar un segundo? Permiso Vengo a darle Todo el aguante A Don Rodrigo Muchas gracias Que le vaya Estupendo Muchas gracias Vengo a toda la fe del mundo Vale Muchas gracias Saque una fotito Pues Oye Tranquilo Confiado Estoy tranquilito Tranquilito Estoy Confiado Hasta el bonito Chico Venía Excelente Oye Te deseo toda la suerte Todo el mundo Mucho Mucho querido La gente Estaba recibiendo Así que estamos Mi hermano Está transmitiendo Estaba transmitiendo ¿Sí? ¿Estamos transmitiendo Conmigo? ¿Y tu hermano? Sí, mi hermano Que buena Igual que yo Salí favorecido Yo con mi hermano También ¿También? Yo saqué la escena Le mando Le mando un abrazo A toda la gente Y gracias No, pero por favor Muchas gracias Toda la suerte del mundo Vamos, vamos Que se puede Vale, gracias Ahí está Bueno, Rebe ¿Qué le dice? Te tengo toda la fe Esa es la frase de Rebe Que claramente Le impregnó de buena onda Y energía Rodrigo Villegas Antes de subirse a la quinta Porque es una experiencia Increíble Subirse al escenario De la quinta Vergara Con el humor Que es lo que la gente Más espera Más allá de los espectáculos Musicales Por ejemplo Pero nuestro Rebe Ha sido toda una revelación Yo creo que estoy Orgulloso como equipo De nuestro Rebe Lo que ha hecho La quinta Vergara Porque nosotros lo preparamos Con todo antes de ir A este festival Y ahora se ha lucido Ha sido nuestro envío especial A Camarines Tiene al tío Rebe Ahí conectando Con Mickey Nicol Ahí con toda la Es transversal Es transversal Y la gente lo entiende Cuando lo presenta Cada noche La quinta pero Arriba Arriba Así que aplausos Para nuestro Rebe Por todo lo que ha hecho En esta jornada Solo quiero decir algo Fíjate que Rebe A la única Que no fue a saludar Antes del show Adivina quién fue Adivina quién fue Adivina quién fue Adivina de NASA Nooo Broma Se dan cuenta Escavar la repe Porque a ti también Te saludo antes Sí Antes Yo cuando iba a ir caminando Saludo a la madre Que te estoy prendo el video Para guardar una respuesta De veras Me tomo el teléfono Repito Todavía no me lo manda Pero por favor Pero como se te pidió El celular y todo Se le olvida la cosa Está cansadito también Está cansadito Pero ya va a venir El monedito más Se va a recuperar Pero va de Villegalle Algunos de los Hay hubo varias cosas Que nos enseñó ayer Rodrigo Claro Hay un chiste del momento ¿Cuál será el ese? ¿Cuál será el que él Ya dejó en la historia De nuestro festival? Porque vaya que lo pasamos Bien anoche Con energía Con buen ánimo Y con rutinas Que sin duda Vamos a repetir Los próximos días Este es el momento Que de cura en forma Le va a sacar más de una risa Mire Ahora cuéntenos Díganos ¿Tenemos que contar? Oye pero que No pero espérense Tenemos que contar Que hay dos chistes Y es demasiado Pedirnos de nosotros Con Villegalle Con ustedes En Villegalle Mauro No 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 Espérate ¿A cuál si te te referís? Yo te ayudo Yo te ayudo Le va a contar Si está preparando Y que está tomando agua Este es el minuto No Si No Si Si Yo no voy a explicar Es palabras adecuadas Para este horario Eso Rodrigo Villegalle Ayer nos dio una gran lección Porque resulta que muchos Fanfarronean Y se jactan De decir Yo Dicen A ver ¿Qué? ¿Cuánto es para ti Cinco minutos En una relación íntima? ¿Es mucho o es poco? Se valora siempre Y ahí hubo división En el público Y cuando Espérate Espérate Y le pregunta a la quinta Y nadie responde Dicen Ya con cabros No me dejen solo Y ahí como que todo Ya dividido Entre mucho o poco Dicen Yo les voy a explicar Yo duro cinco minutos Dice Rodrigo Villegas Entonces en esos cinco minutos Pone un cronómetro Pone un cronómetro Con un minuto ¿Un minuto o cinco? Un minuto Un minuto Y resulta que empieza a avanzar Y empieza por supuesto A hacer su Toda su performance Y un minuto ¿Una eternidad? Era una eternidad Era una eternidad Sí, sí Entonces cuando digas Que dura cinco minutos Porque es demasiado Pame Yo creo que ahí De verdad Va a quedar para la historia Sí, yo Yo cuando vi esa parte Me dio mucha risa Porque todos nos hemos visto En esa ¿Tú te has visto? ¿Tú te has visto? Nos hemos visto en ese Que uno cree que es mucho tiempo Pero la verdad es que O sea Un minuto es harto Y sobre todo Sobre todo Con los niveles De sedentarismo Que tenemos en Chile Si yo No hago tan solo deporte Y hago todo Si yo hago Para mejorar mi rendimiento Hijito también Porque sí Porque a veces Uno está ahí En el arte amatorio Y ¿A quién no le ha dado El salacalambrado El cachete? ¿A quién no se ha rugido La mierda? Entonces El amigo Villegas Habló de una realidad Que vivimos Todos los chilenos No, pero No solo eso Cuando dice La estrategia Para poder durar más Pienso en mi abuelita Sí No, pero No No ¿Tú tenías Técnico es así? Ay, no Sí, no Sí, concentración Bueno, tú sabes Que estoy muy empoderada De mi cuerpo Con mi Miquin es isobélvico Y sí Pues técnicas de concentración No, es que No, es que aquí No, porque me puedo desatar Y me pueden echar Me pueden echar Riria De la pena Todo con Todo con 8,35 8,35 De la protección Al menor Sí, no Yo he preparado Todo mi cuerpo Para poder tener Además que A medida que van pasando Los años Nosotros nos vamos Endureciendo Nos vamos poniendo Más rígidos Por las cosas Que nos pasan en la vida Porque también El cuerpo va cambiando ¿Estás más rígida tú? No, ahora Mira, en comerciales Vamos a ensayar Una técnica Que yo tengo Yo tengo varias técnicas Ya, enséñamelas todas Las quiero Tengo por ejemplo La técnica De Freddy Krueger No, no, no La quiero, la quiero Menos mal Aquí en el video Que eso no falla ¿Cuál? Ah, sí Pero es tierna La técnica De Freddy Krueger ¿Cuál es la técnica De Freddy Krueger? Cuando ya uno Yace Con la persona al lado Y uno está viendo Tele Y uno sabe Cómo comenzar Para que la cosa Se empiezan a entusiasmar Y uno hace así Así Garrita Y yo empecé A pasar la suavecita Suavecito ¿Como gatita? Como Freddy Krueger Y yo empecé A pasar la garrita Y eso levanta Cualquier muerto O con el talón ¿Qué horror? ¿Qué horror de talón? Disculpete Y la otra ¿Te amás a vos? La del número 2 La que le pasó Es que le decía Protéjenme señor Protéjenme ¿Cuál es la garrita? ¿Cuál es la garrita? Sí, yo me he visto Así Buscando algún envase De champú Echando agua Con la tina Echándole agua A la cuestión Para que se vayan Yo me he visto De hecho una vez Me acordé De una historia Pero solamente voy a nombrar Lucho Jara Cuéntate No, no No lo cuentes Lucho Jara Tiene una historia Que cuando Rodríguez Estaba con la tina Oh, ya me acordé De la historia De Lucho Jara No, va a ser lo mismo De Lucho Jara A ver ¿Cómo es esa historia? No Lucho Jara ¿Ya? Pamela Queda tres vidas En algún momento No, no, si No es que yo le haya sacado A Lucho Jara No, no, no Si, yo sé No 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 sé Protéjenme Yo una vez El comentó Una anécdota Una vez fue a una casa No me acuerdo de quién Pero de alguien Parece muy pituco Alguien muy importante Fue al baño Y le sucedió De que Willy no quiso abandonar El lugar La pecera La pecera Entonces Él no halló mejor Que pescar a Willy Y liberarlo Así no tiró pa' puera Por la ventana Por la ventana Contó esa historia ¿Qué es detrasado? ¿Te han pasado cosas así? Si no es mía De Lucho Jara Está todo en fiscalía Como de casa Hay un expediente Hay un expediente De ese De ese Cállate Está todo en fiscalía Hay un expediente Hay un expediente no sabe que no maneja porque dice que no se maneja con las redes sociales lo está manejando Rodney tenemos manager oye me llegó está todo en fiscalía ay Pamela no sé ¿me ha pasado una cuestión así? sí, sí me ha pasado me ha pasado y porque a veces la presión no ayuda entonces yo lo que hago se tapo con mucho cuidado porque digo no me vaya a echar la tapa del estanque entonces la tapo y muchas veces señora, tina o sea la ducha para llenar rápido porque el chorrito se demora mucho entonces yo siempre me paso el rollo ¿por qué se demora tanto? ¿por qué está pasando? cuando está malo el flotador y se corta la cadena no hay nada dentro del estanque entonces uno tiene que llenarlo y poner el tapón sí, sí, también tengo milagros de gas entonces ¿cuánto deja corriendo? a resolver la vida pero yo tengo una amiga que le pasó algo parecido pero en el estanque había esta pastilla azul No hables de rellenar ahí esta hora, por favor, espétala. Ya le exorciste, no la hiciste, ya le ha expuesto demasiado. Y metió la mano para arreglar eso, y cuando pasa el comedor no se le salía con más de que se lavo las manos. ¡No! ¡Una y la otra vez! ¡No! Por meter la mano al cuate, porque había demasiado pigmento azul. Oye, que me reí, que bien pasa. Tanto de fiscalía también. ¡Ay, qué chingutoso! ¡Ay, qué risa! Parte de la historia de Jake, pero la del Brian también era muy buena. Es que, bueno, podríamos contar, ¿qué otro chiste te gustó a ti, Rodrigo? ¿Cuál parte? ¿Sabís qué? Porque sentí que era arriesgado, pero me encanta, ¿sabís qué? Me encanta que lo hagan cuando empezó a hablar sobre la modificación de carabineros. ¡Ah! Oye, cómo andaban antes, y cómo estaban ahora, el carabinero andando en bici. Porque estaba castigado. Sí, el carabinero andando en bici, cómo iba. Y se arriesga que la gente pifee, pero es una pife que él sabía que iba a llegar. Por lo tanto, se mantuvo... Está bien. Así, tranquilo, contando porque él esperaba que eso sucediera. Pero, ¿qué pasó? Que la gente se olvidó de que estaba hablando, quizás, de carabineros, y se empezó a reír. Y empezó a disfrutar. Se imaginó la situación. La situación que los delincuentes iban, le digo, devolvémonos para molestarlo, y que se devolvían, y que le agarraban el potro al carabinero. Es que él recrea muy bien. Yo creo que ese es el gran plus que tiene Rodrigo Villegas. Sí, no, habla de los zapatitos, de los caballos, de verdad, creo que ese también fue un punto que a mí, cuando yo vi que lo estaba haciendo, dije, oye, qué arriesgado, qué bueno, y me encantó que lo haya hecho. ¿Ese se lo dará la segunda vez en la quinta? ¿Cómo saber, conocer al público? ¿Ya tenéis más experiencia? Sí, yo creo que Rodrigo, además, él viene de un programa que estuvo muchos años, que es Morandevo en compañía, que fue un programa de humor durante muchos años, donde él tuvo la posibilidad de viajar por todo Chile, y actuar por un público que es muy masivo, que un mismo público que también ve un festival. No, y es muy diverso. Mucha experiencia, Rodrigo. Y aparte ha servido como escuela de humor para varios que hemos visto en la historia de la Quinta Vergara en el último tiempo, pero qué divertida, ¿no? La Pamela es como, digamos, el bonus track de cada noche. Usted llega aquí, bueno, con la energía positiva y la Pamela nos hace otra rutina de amor, así que tenemos nuestras gaviotitas listas para dar la gallota a nuestra Paula. Sí, sí, sí. ¿Estás 13 cuando me recupere? Sí, es un año 2 horas en el medio todos estos días. Todo, todo, antes mismo. 2 horas. Que además, ayer vino la Pauli de Santiago. La Pamela, sí. Que estaba muy emocionada por su levantada de pañuelos. Sí, 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 sí. Oye, ¿por eso tú dormiste como una princesa? Porque llego maquillado hoy día, Pamela Leiva. Maravillosa. Sí, ¿no? Me levanté y le daba poner color a la vida y me maquillé. Para el panel de hoy. Para el panel de hoy. Si queremos dar la árabe porque yo... Oye, les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. Yo a alguien me sorprendí con la rutina de Rodrigo Villegas. Y me gustaría comparar si ha tenido una evolución desde la primera vez que se presentó en Viña... 2017. ...a lo que fue ahora. A ver. Sí, Pamela, ¿tuviste la presentación de 2017? ¡Ah, la Pamela dice! La Pamela dice, a ver. Yo no la vi toda, toda la del 2017, pero sí me acuerdo de que hizo, contó un chiste clásico. Yo creo que Rodrigo siempre apela a esos chistes clásicos. Me acuerdo que hizo un chiste que es de Eddie Murphy, de un gran comediante norteamericano, que es de la chancleta, de la chala mamá. Me acuerdo que hizo eso y que habló mucho también de ser gordito, que se rió mucho de eso y que fue una rutina también muy transversal. Y creo que repitió la misma fórmula ahora en 2017. Y le funcionó perfecto. Ayer, luego de su exitosa presentación, nos fuimos a la conferencia de prensa. Oye, qué entretenido haber llegado feliz, lo haber recibido, con aplausos. Veamos qué es lo que dijo Rodrigo Villegas en la conferencia de prensa. Un gran amigo, ah, Kurt Carrera es un niño en cuerpo de hombre, es un niño bastante inocente y por eso se manda con doros. Entonces, no le cuenten nada a Kurt Carrera, porque él con un sanguchito de palta lo cuenta, pero es como por su inocencia de niño. Nosotros nos hicimos bien amigos con Kurt cuando estábamos en Morandé con compañía. Éramos compañeros de trabajo, pero no teníamos así como muy, mucha, como compañeros de trabajo. Ustedes me entienden, que uno tiene que un compañero de trabajo, lo saluda, pero no había un grupito aparte. Y un día Kurt me llamó muy afligido y me consiguió dinero y yo le presté dinero. Entonces, él quedó muy, muy agradecido de eso porque me decía, bueno, no me conocí ahí tanto y fue la última persona que pensé que me voy a prestar. Entonces, él quedó muy agradecido y desde ese momento fuimos muy amigos. Y yo de hecho, Kurt, ¿te diste cuenta que te ocupé en la foto? No la había dicho, entonces esta es mi sorpresa para ti. Y nada, le mando un saludo. La gente de Morandé con compañía es maravillosa. Fue una familia bastante, una gran escuela Morandé. Y aprovecho a mandarle un abrazo y un besito a Belén. Así que vamos a conversar ahí, Belén. Gracias. Una camaradería que se hace muy necesaria también en el humor y que la hemos visto. Porque finalmente, como decíamos, ellos son parte casi de una misma escuela, que es la escuela de Morandé con compañía. Y recordemos que es un buen gesto porque a Cruz Carrera no le fue bien en la quinta. Cuando estuvo con Salomón y Tututu. Fue uno de los más breves, ¿cierto? Claro, porque ellos tenían un exitazo en el programa de humor. Pero estar sobre la quinta no les jugó a favor. Y entonces esta es como una especie de una imagen, una revancha, digamos, para Cruz Carrera. En este caso, mostrar esa fotografía, la relación que hay entre ellos dos. Y ahí queda claro en la conferencia de prensa que él le agradece. Entonces eso es parte de lo bueno. Bueno, el saludo que le manda Belenaza también no es menor. Porque ahí habla de un poco el compañerismo. Y habla de que finalmente a todos los humoristas quieren que le vaya bien. Porque ayer comentábamos con Pamela cuán importante es el paso por viña finalmente. Te asegura un éxito no tan solo en el show, sino también una relevancia en el humor durante todo el año. Y uno de los pocos, Pamela, que vino con todo el choclón. Allí está la familia, la señora, está todo el menú. Sí, me llama la atención. Bueno, yo, cada uno toma sus decisiones. Sí, pues a María le deja estar ya. Yo a mi mamá le dije, vos te caes en la casa, María María. Ayer mi sobrina me mandó videos de mi mamá viendo el festival y todo. Y que cuando partí, mi mamá se persinó. Y fue muy bonito, creo que muy bonito lo que hizo Rodrigo. De andar con toda su familia, tener a su hijo en los controles. Yo imaginaba lo emocionante que debe haber sido para su hijo. Haber estado ahí apoyando a su papá en los controles. Porque aparte están en otro lado, viendo todo el show. Entonces ha sido muy emocionante. En este caso de Rodrigo, déjenme decirle que la habilidad, la destreza de Rodrigo Villegas, una cuestión impreso. ¿Cómo se da esa vuelta? Era una mujer bailarina. Yo quiero saber dónde aprendió esos pasos para que me enseñes que se pasó. Pero ¿sabéis qué es lo que más me llama la atención? Para eso tenéis que tener un muy buen zapato. Y andamos con zapatillas y zapatos rojos. Que son las que mostró la Anita el otro día. Papita también. Papita confirmada. Era un zapato rojo. ¿Por qué era un zapato rojo, Mauro? Parece que le gusta el color rojo. Si nosotros vimos allá con la Anita, que tenía una serie de zapatos. Nosotros especulamos si a lo mejor la rutina tenía que ver con los zapatos. Pero vamos a ver lo que dijo Rodrigo Villegas en relación a si le gustan o no los zapatos rojos. Y por qué esto sobre la quinta. A ver. A ver, a ver, a ver. No, no es que habla, sino que fue un mensaje que me llegó que me dijeron que me habían enviado de mi papá y todo. Y me dijeron que ocupara algo rojo. Entonces, me costó encontrar polera porque usted sabe que nosotros los WQL no encuentran encontrar ropa acá en Chile. Así que decidimos por unos zapatos para Viña 2017. Y yo creo que esta vez también le hicimos ya en rojo. Sí, es el color. Aparte que me veo bonito. Me veo así como bonito. Es así como el lado de Estrutilla. Ni que estaba con los pantalones pitillados también. Entonces, parecía un barquillo de Estrutilla. No, maravilloso este dato que nos da. Porque sin duda el zapato rojo da una espectacularidad de escenario. Bueno, uno empieza a especular de por qué. Él era profesor de educación física. Entonces, imagínate la agilidad que mostró ayer en la quinta al momento de bailar. Hacer esos giros. Claro, porque a la gente le llama la atención. Oye, levantaba la pierna. Increíble. Increíble su destreza porque su rutina tenía harto con música. Miren lo que van a ver ahí en imágenes. Ahí está en imágenes de Rodrigo Villegas. ¿Dónde está Rodrigo Villegas? ¿Cómo conseguiste esta imagen? ¿Cuál será? Ahí está. El del centro. Ahí está. Mírenlo. ¿En el medio? Él está en el medio. ¿Ese Rodrigo Villegas? Está el cual. Colombiano impactado. Colombiano, haga el análisis, por favor. No sé, le llorejón. Está en la fiscalía. Oye, ¿en serio, Rodrigo Villegas? Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vemos, ¿viste? Mira, mira, mira. Mira. ¿Cómo se llama ese paso con ella? Mira. Ya, gracias. Ya, ya, ya. No puedo creerlo. Ahí está Rodrigo Villegas. Pues mira el cambio. Ya colombiano la cara. No, ya. Colombiano se trae. Mira. Colombiano. El fuerte colombiano tiene olifazos. Estoy empatada. Mira. Era. Yo no. Yo no sabía que era profesor de costura. Está perfecto. Oye. Es que por eso ahora entiendo la habilidad. Está en ágil. Cómo bailaba. Claro. Bueno, porque al verlo él, que él se molestaba a sí mismo, que tiene eso, a veces se ve muy buen sentido del humor. Pero, ¿sabes qué? Me llamaba mucho la atención. Sí, de verdad, fue un descubrimiento completo. Verlo tan simpático. Su risa es muy graciosa, es muy contagiosa. Y, además, cómo se movía en el escenario. Flexibilidad y todo. Sí, sí. Tiene mucha gracia. Si colombiano quiere hacer una crítica de la flexibilidad de... A ver, Don Rodrigo, llega, por favor. No, no. Cuéntalo. O sea, qué crítica. Esto es una alabanza. Sí, crítica. Es que eso suma al espectáculo. Sí, qué buena. Sí. Fantástico. Ojalá yo tuviera por lo menos una poca desgracia de eso. Sí, sí, sí. Porque no. Y es lo mismo que hizo la pame. Sí. La pame está salto. Ese salto, yo me acuerdo de cuando yo estaba en la Coca-Cola, en la barra, en la antigua, la barra, en la barra, en la zona chiquita. Pero ya lo hace. Eso se llamaba Tau-Touch. ¿Tau-Touch? ¿Tau-Touch? Sí, Tau-Touch. De hecho, yo allí, que mucha gente me pregunta, oye, ¿ustedes cómo se conocían con la Marité Matus? Ah, cierto. Nosotras fuimos compañeras de colegio y las dos participábamos en ese equipo y Marité bailaba, o sea, esas piernas que tiene Rodrigo Villegas y le llegan a la oreja, así saltaba. La Marité la dice bien. Exactamente. Simpática, sí. Seca. Y hacíamos esos saltos y se llamaba Tau-Touch. Oye, pero esto que hace Rodrigo Villegas fue en el 2017, el del, ¿dónde está de azul? No, seco, seco. Yo encuentro que algo, ¿sabes todavía? No, sí, ahí él lo mostró, hizo gala de esta flexibilidad que la gente al tiro, buena onda, porque a uno le sorprende. Entonces uno dice, oye, la prima me dijo, oye, pero qué bien bailaba, esas piruetas que daba, es ahí donde también incorpora elementos musicales, porque pucha que le hemos dicho acá, ¿vale la pena incorporar movimientos musicales a las rutinas de humor? Vale la pena, porque el festival es eso, música y humor. Yo quiero movimientos de Rodrigo Villegas, tenemos, ¿no? Esa puerta que se pega haciendo el... Ahora, pero también, pero conversamos con él, conversamos con él por la buena onda, por la buena energía que se devuelve. Rodrigo Villegas ayer en Viña del Mar. Yo creo que la clave es llevar una rutina con... rapidita. Rapidita, y hay una fórmula que, por lo menos yo ocupo, que es colocarle un rematito cada siete segundos en la rutina y en los cuadros. Una cosita, una mirada, un silencio, un chistecito. Entonces, creo que la clave es, si vais a cortar un cuadro largo, es irle metiendo un rematito entre medio, porque así se hace entretenido el relato y la gente lo pasa mejor. Claro, una tremenda oportunidad para poder, digamos, conocer un poco detrás de la rutina, porque para eso son las conferencias, y cuando bajan los humoristas del escenario, los periodistas vamos directamente a la sala de conferencias para ver cuál es la primera impresión. Nuestra Bala Araya nos ha mostrado todos estos días la primera impresión, que es cuando bajan el escenario al túnel, pero en este momento es su contacto de secara a cara con la prensa y los medios. Oye, pero hubo otro momento en la rutina que había me dado bastante risa, que tiene que ver con el momento cuando mostró la foto de Lino Don John. Qué bueno, qué bueno, se parecía a la foto de Nacho con el simbolizador. Claro, cinco, cuatro, tres. Qué terrible esa posición. Ni siquiera eran tres segundos, no eran cinco. No voy a llegar a morir. Ahí fue el cuerpo. No fue capaz de hablarle. Y que él decía que ella nunca se dio cuenta que salió una foto. Nunca se enteró que salió una foto de Olivia. No, Olivia mirando para adelante. Que yo no importaba ni cuál código llegaba igual. Y entonces, claro que en mí, porque además parece que era porque la mamá le decía, estudia, estudia, tenía que estudiar inglés. Y bueno, él se acordó de eso porque no le hizo caso a la mamá. Cuando se encuentra con Olivia en un joven y no tenía cómo decirle, ¿cuándo sacar una foto conmigo? Entonces, al final, no le quedó otra que sacársela así. Qué gracioso. Claro, aparte bailó con ella. Bailó con ella y todo. Pero ahora, ¿qué le habrá dicho a los periodistas cuando le preguntamos acerca de este momento? Veamos lo que dijo Rodrigo Villegas en la conferencia de prensa post-Chucho Buenviña. Mira. Son cosas que uno va a pasar. Gracias. 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 ¡Gracias! No, 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 espérate, cuente, 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 cuente. Cuenta cuando conociste Olivia Newton-John. Ya, mira, la conocí, la conocí. Hola, la revista internacional, 8.55. Pablo, cuente, live from the United States of America, going to do press conference right now. Pablo, cuente, now you're live. Ya, bueno, me pasó que el 2016 me toca entrevistar a Olivia Newton-John. El producto del frío del sueño, tranquilidad. Claro, hay que, ya, mira, me tocó ir a Sao Paulo, a Brasil, para entrevistarla en uno de sus shows. Fue el 2016 y a mí me toca entrevistarla. Entonces, era una, si no, es la primera artista internacional, así, de ícono mundial que me tocaba entrevistar. Y tú, taquicardia mogra. Claro, porque, si bien no es algo de mi generación, pero es transversal, todo el mundo ha escuchado sus canciones. Entonces, a mí me pasó que yo estaba ahí con Jesús Maturano, un camarógrafo también, y estábamos tratando de... Sí, que siempre se quedaba acompañada de Jesús. Yo pensé que tenía que comentar a la religión, yo estaba con Jesús. No voy a ir mejor acompañado, no voy a ir mejor acompañado. Qué bueno que te acompañara en este momento. Sí, bueno, estábamos ahí preparando un poco la entrevista porque no sabíamos cómo iba a llegar, si buena onda, mala onda, era previo a su concierto. ¿Pero sabían cómo era, si era buena o mala onda? Yo no la conocía, no sabía cómo era. Ni un antecedente. Claro, entonces, ella llega, y claro, yo me... Todos los periodistas sabemos, bueno, Nacho, la Pri, que uno tiene que grabar ese momento cuando es el saludo. Sí. Porque ese momento después nos sirve para poder tapar un poco la nota. Claro. Entonces, yo dije... Los insectos. Claro, ella entra, y yo inmediatamente voy a darle el beso. Y ella me hace así. ¡No! Que llegue hasta ahí. ¡No! Espera, espera, espera. ¿Se hace tal? Un momento incómodo. Sí, ya. Un momento incómodo. Yo soy aquí. Yo soy Olivia. Ya, pero párate. Ah, ya, ok. Lo hacemos ahí. Yo soy Olivia. Es que... Hi, hello. ¿Ella estaba sentada? Yo estaba sentada para... Esto fue parado, venía ahí entrando. Ah, ya, yo estoy aquí. Entonces te presentan. Claro. Yo le digo así como... ¡Hola! Y yo llego así. Yo este fue el que... Y ella me pone la mano para que yo no entre ahí. Así. A ver, de nuevo, salúdame. Claro. Entonces yo llego así, hago... Y yo hice así. Entonces ella después me tira la mano. Me hace así. Bueno, norteamericana. Bueno. Exacto. Una mujer que, claro, entró en confianza al tiro, digamos. Y ahí yo dije... Uy, y que les da lo mismo hacer sentir al resto. Nosotros los chilenos somos como más acogedores. No, yo... Y ahí dije... ¡Ah, ya! Esto no va a ir bien. Porque dije, si ella tiene esa actitud, yo creo que no voy a poder conectar con ella. Claro. Aparte de una entrevista en inglés, en un idioma que no es el mío nativo, por tanto yo tenía que jugármelo un poco para que ella pudiera entrar en confianza. Claro. Bueno, finalmente esa entrevista duró cerca de 30 minutos. Ah, pero muy bien. Nos reímos. Ah, pero agarraste bueno. Conversamos. Mira, yo les voy a... Para que en dirección les voy a mandar el video de eso. ¿Cómo? ¿Cómo te la ganaste después? No, después tuve que básicamente poder aplicar todo. Acá... Sí, mira, yo voy a mandar la dirección ahora el momento de... Lo que finalmente logré, porque creo que cuando ella falleció ahora... Mira. Aquí está. Mira, yo se lo voy a... Lo voy a reenviar. Lo estoy enviando ahora. Lo estoy enviando, lo estoy enviando. Oye, y espérate. Tú le decís... Hello, hi, nice to meet you. ¿Cómo le andaba el inglés? No, el mío sí. Yo no sé inglés de estudio, siempre he dicho. Siempre he aplicado el inglés que he aprendido en la música, en las películas. Pero me defiendo. Una vez me tocó hacer... Jorge Cabezas, ¿se acuerdan ustedes? Jorge, el director de prensa. Sí. Me dijo, te vas a entrevistar a Polanca. Pero va a ser en vivo, en un despacho al mediodía. No, eso es más difícil. Claro, Polanca. Y yo dije, ok, vamos. Uno nunca le va a decir que no es un director de prensa, ¿no? Entonces uno va y me tocó entrevistar a Polanca en vivo y ahí la traducción tiene que ser inmediata. Claro. Porque el público del mediodía... Claro. O sea, eso me costó. Entonces, bueno, finalmente con Olivia, logré conectar con ella. Ya. Nos reímos, hablamos de todo, hablamos de su paso en Chile. Cuando ella vino al concierto en Chile, subió uno de los mineros de la mina, digamos, de la San José. San José. Lo subió arriba del escenario, se acordaba. Nos acordamos de... Bueno, nos acordamos no porque hayamos vivido experiencias juntos, pero empezamos a revisar un poco su carrera. Buena onda. Me dijo que nunca terminó el colegio. Entonces, finalmente conecté con ella en distintas capas y me lo gané. Alarma de papita, ocho con cincuenta y nueve. Tenemos el momento de más o menos guantenado con la gran Olivia Lungo. ¡Hola! ¡Hola! Ella dice que soy muy amable… Eh... Puede ser. Soy muy amable. Entonces eso. Un beso, un abrazo. ¡Bye! Mi mamá me enseñó a muchas musicas y eres una de ellas. Ah, hola Lillian. Hola. Entonces, Olivia, ahora de él nos llamará hola a ti. Hola, Lillian, otra vez. Gracias por tener un sobrante ¿Sí? ¿Tienes un sobrante? Sí, eres un sobrante Ella dice que yo soy muy amable Puede ser Soy muy amable Entonces eso, un beso, un abrazo Mi mamá Claro Pero es que bonito Dice que la verdad es que tu mamá Por tener un hijo tan amoroso Claro, porque yo después de haber conectado con ella Bueno, y pasó Que después de haber conectado con esto Repetimos la primera imagen Entonces, ahí pasó que yo le dije Después de esto, cuando empezamos a conversar Yo le dije que mi mamá la admiraba mucho Que yo conocí su música gracias a mi mamá Entonces ahí yo le hago este video Le digo, mamá, te voy a mandar esto Que estoy con Olivia Y ella dice, hi Lilian again Mi mamá, un besito que me está viendo hasta ahora ¿Cuál es tu mamá? Lilian Lilian, saludó a la Lilian Entonces mi mamá empieza O sea, ella le saluda a mi mamá Dice que yo soy un buen niño Como simpático Y yo le digo, ah, mira, tú me contaste así Y después le digo, Olivia Te creo que me pide un favor No Y ahí ella me dice ¿Qué, qué? Y me dice, lo que pasa es que Yo al principio te intenté saludar Y tú como que sentí que no querías un poco el abrazo Y en Chile somos cariñosos Somos de besos Somos de abrazos Y ella me dice Pero hagámoslo de nuevo, por Intentámoslo de nuevo Ah, muy bien Entonces, hacemos al principio Lo mismo que queríamos hacer al principio El acting Y lo hacemos al final Y ella me abraza y me da dos besos Entonces, ahí fue como que Ahí me daño ese minuto Entonces, cuando contaba Y a Rodrigo Villegas esta historia Yo decía, claro A veces no importa el inglés Porque con inglés y todo Lo que tiene que uno hacer es conectar Ahora, claro Él la entrevistó en el túnel O sea, él sacó el momento en el túnel Cuando ella va rápidamente No tenía mucho tiempo Pero ahí, así que Rodrigo Te mando un mensaje No era necesario quizá Porque Olivia ha puesto un poquito más ganársela Pero igual tuviste tu momento Así que aplausos para Rodrigo Villegas Y para el senador Bien, gran momento El senador deberíamos tener aquí, ¿viste? No, grande, buen Oye, si se ha codeado con... Pero te cuento, eh Y el show de Olivia Newton-John Ha sido uno más lindo de la quinta verga Exacto Que por suerte tuvimos el placer de verla Ahora que ya lamentablemente no está 2017 Es verdad 2017 Sí, ella vino al 2017 Al Festival de la Canción O presentó un show Donde todas estaban Como Olivia Newton-John en la galería Sí, qué bonito Fue, de verdad, un show increíble Y ella ahí Bueno, ella tiene una cercanía también con el público Si bien tiene una forma Yo no diría que ella es pesada Yo le he dicho que aquí hay artistas Que son un poco más pesados Y los managers son más simpáticos Yo diría que ella tiene una cultura distinta Y tal vez no conecta a la primera Así es Pero muy bien Y ayer Rodrigo Villegas Se baja del escenario Lleno de gaviotas Lleno de buena energía Lleno de, no sé La elongación de Rodrigo Villegas Los dolores de espalda Pero cuando baja La Vale estaba ahí La Vale La Vale tiene esos momentos tan buenos Porque ella tiene que también Tener toda una habilidad Son años cubriendo la Quinta Vergara Entonces ella tiene toda la habilidad Para poder tener ahí La Vale Araya Ahora está durmiendo así la Vale Así que no la vamos a despertar El momento Vale Araya De la Quinta Vergara Ahí con Rodrigo Villegas ¿Se dan cuenta? ¿Cómo estás? ¿Se dan cuenta? Para yo Contento Feliz Fue un momento lindo Inolvidable para mí Y para toda la gente Que estuvo en la Quinta Vergara Así Oye Que esta rutina Está diseñada Para que la gente La pase bien Y se olvida así De todos los problemas Así que Nada, gracias Yo creo que Esa es mi filosofía del humor ¿Cómo dijiste ya Aquí puedo respirar Estoy tranquilo Vamos con todo O empezaste así No, después del video Del video que grabamos al principio Que lo voy a subir Después de ese video No, yo dije Está, está La gente quiere pasarla bien Quiere buena onda Lo que haces Quieres de ese video Bien Momento Vale ¿Sabes qué? Momento Vale Yo quiero destacar El trabajo de la Vale No sé cuál es el nombre De su camarógrafo Pero ella está La Valentina Araya Está de punto fijo No se mueve Cada vez que yo paso por ahí Yo voy a pasar Ocho veces por ahí Está en el mismo lugar Y sabes tú que ayer Cuando yo salgo de la Quinta Justo antes de que se bajara Rodrigo Llega Porque después lo queda En el pasillo La Vale estaba viendo La rutina así en su celular No Pero yo Matea Matea Y yo le decía Uy, me morí Y ahí me entero Que él había salido Por tercera vez Me lo perdí Segundo visto Que era raro Decía la dame, ¿no? Que era raro No lo había visto nunca Y lo encontré notable Y creo que También habla De cómo el público disfrutó Que lo apoyó Yo estaba en Platea Que está como entre galería Y palco Que estamos los miti miti Los miti miti Los miti miti Y se sentía toda esa energía De que la gente estaba feliz Aplaudiendo Y pedía otra, 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 otra Y lo encontré maravilloso Que él decidiera Que no estaba preparado A ser un... Otro valiente Oye, la gente que está en su casa Nuestros amigos de tu día Solo han escuchado nuestra percepción Pero es importante saber Qué dijo el público Exacto En la Quinta Vergara Estas fueron las reacciones ¿Y quién fue el encargado de hacer eso? ¿Quién fue el encargado? Porque tenemos a la Vale en el túnel Pero nuestro Gabriela Galería Alegría Está cantando precisamente eso La alegría del público de la Quinta En la Galería El monstruo Dijo esto de Rodrigo Villegas Mire Así se vive La primera parte de la rutina De Rodrigo Villegas En esta Cuarta Noche de Viña 2023 Encendido Total en la Galería Están aplaudiendo Muchas, muchas risas En esta Cuarta Noche de Viña 2023 Buenísimo La risa todo el rato Hoy sin voz de hecho Lo vi todo Buenísimo Buenísimo ¿Qué fue lo que más te gustó de la rutina? Pucha la espontaneidad que tiene Siento que fue súper natural Al final la rutina Nos hizo reír carreta Me gustó mucho Me encantó Me encantó Me encantó Te doy todas las javiotas Todas Todas Buenísimo Excelente ¿Sí? Sí ¿Qué parte fue la que más te gustó De la rutina? Bueno, toda Toda Pero el chiste también De cuando tenía la novia Y hacía Pasa, pasa ¡Chao mi amor! Me encantó Pero Pamela Para mí Ha sido la mejor hasta ahora En segundo lugar Me encantaron Pensando en lo que pasó ayer Con Belenaza ¿Qué pasó ayer? Que hoy día ya La gente está más contenta No sé Yo creo que es como Un tema de energía O... No lo sé Creo que hay días buenos Días malos A lo mejor no lo acompañó En ese momento Pero... Él de verdad La levantó demasiado Muy bueno Excelente Limpiecita Muy liviana Además Él es muy entretenido Sí Me gustó Mucho Oye ¿Y qué faltó ayer con Belenaza Que hoy día por ejemplo Rodrigo la rompió? A mí lo que me pasa con Belen Que ella no tiene término De sus chistes De su historia Entonces eso es lo que a mí no me gusta de ella En cambio Rodrigo sí Termina de una forma muy entretenida Además Oye ¿Qué te pareció Rodrigo Villegas? El tipo Encantador Me encantó Refrescante Además que fluyó con la rutina Se sintió confiado Seguro Y yo creo que él vino a pasarlo bien No vino por la gaviota Y eso lo hizo increíble Bueno Me encantó Sí Me rió bastante ¿Y qué crees que pasó ayer La diferencia con Belenaza Que hoy día la quinta Lo agradeció Se rió muchísimo Lo que pasa es que La rutina yo creo que tendría que haberla cambiado Aparte que hay que interactuar con el público Lamentable Pero Igual no es mala ella Es buena La rutina no más que tiene que cambiarla Bueno Súper bueno Sí Está súper buena Sí ¿Y cuál cree que fue la diferencia con la Belenaza Que ayer no le fue nada muy bien? Que la Belenaza se alargó Mucho ayer Con la última historia Pues La alargó mucho Partió súper bien Pero después se alargó con la última historia Y Y ahí decayó Pero él no Ha estado parejito todo Súper bueno Te vimos llorando de la risa con él Sí Es muy divertido De muy rápido Muy entretenido Oye ¿Y la diferencia con la Belenaza ayer? Pues a no sé Es que la Belenaza es como Más barca Él es más sencillo Oye ¿Qué te ha parecido Rodrigo Villegas hasta ahora? Espectacular Espectacular Me siento muy intrigado En el chiste del minuto ¿Y qué creen que fue la diferencia con la Belenaza ayer? Que no le fue muy bien Chiste rápido Chiste rápido Chiste rápido Todas las noches Porque eso es lo que tiene que captar La presión Y ahora nosotros le hicimos la comparativa Porque claramente Lo que pasó ayer Es muy distinto A la jornada del día martes Entonces Nosotros teníamos que preguntar a la gente ¿Cuál es la diferencia? Para que usted Se entere De por qué a Rodrigo Villegas Y eso es lo que hacemos nosotros Le explicamos De acuerdo a la opinión del MOU ¿Por qué Rodrigo Villegas conectó tanto con el público? Nos hizo reír a carcajada En un bis de tres veces Como decía la PAME Lo que dice la PAME Tiene mucha razón La rutina de Rodrigo Además de graciosa Fue una fiesta Porque al incorporar tantos elementos Mira Efectos de sonido La música El baile Los videos Durante todos los videos Fue perfecto Porque más allá de lo que Puede ser súper gracioso Pararse en el escenario Y cantar Lo van nutriendo Y eso suma Buen recurso Pero ahora ya Alguien se lo está poniendo celosa A esta hora porque dice No, que Rodrigo Villegas Que baile Que no sé qué A esta hora Pamela Le iba y quiere mostrar Sus gotas de bailarina En serio Yo estaba preparando Hacer la comunicación Con él Que el comercial ¿Ya le vamos a ir a ensayar? ¿Ya vamos a ensayar? Sí, ya Quiero enseñarle una pirueta Con la que va el mix de famosa Ya Vamos a guardar Entonces el momento Para ver la ley ¿Ya? Sí, van a ensayar Aquí la coreo Pero yo creo que Hay que seguir riendo Sí, por favor Lo necesitamos Ya A esta semana Hay que sacarle el jugo Absolutamente Disfrutemos este regalo Que es el festival de viña ¡Sí!